El próximo jueves, 14 de julio, inicia una serie de talleres online para emprendedores. Una iniciativa de Comunica Tus Ideas, la Universidad Centroamericana y varias instituciones que unen esfuerzos para ayudarle a la juventud emprendedora de Nicaragua. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Daisy Espinosa, responsable de exalumnos de la Universidad Centroamericana, y Mistle Mejía, director ejecutivo de Comunica Tus Ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el tiempo. Daisy, ¿cómo nace la idea de hacer estos talleres en línea y qué herramientas son las que ustedes pretenden darle a los emprendedores? Bueno, esto nace a través de la propuesta que nos hace Mistle, de poder apoyar a los emprendedores que hay desde la Universidad Centroamericana y en trabajo de poder apoyar a los alumnos que se dedican a este tipo de actividades. Hemos decidido crear esta alianza para poder organizar estos talleres. Con esto pretendemos darles herramientas e ideas a los exalumnos y a todo el público que se anote y nos vea ese día para poder emprender, para poder legalizar sus empresas, para poder saber cuáles son los procesos que hay que llevar para poder realizar todas las acciones de emprendimiento que ellos realizan. Mistle, el mecanismo de los talleres es, digamos, multimedia y eso le va a permitir a ustedes llegar a un universo amplio de personas. ¿Cómo funciona la dinámica de los talleres? Mira, los talleres van a iniciar este próximo jueves 14 de julio. Vamos a estar también conectados a través de Facebook Live, que es una herramienta que acaba de habilitar Facebook para realizar conferencias o realizar diferentes videos de actividades que están contextualizadas a nivel mundial. Entonces, nos vamos a sumar a esa iniciativa que Facebook lanzó para lanzar contenido para el ecosistema de emprendedores en Nicaragua. Bueno, Báez Cortés, que es una firma legal, el Claro Nicaragua, la Universidad Centroamericana, HD Audiovisuales, Checking Off y Comunica Tu Idea, se unieron para hacer este excelente proyecto innovador para los emprendedores y vamos a iniciar con un tema que es bastante básico para los emprendedores, que es la parte legal. ¿Cómo vos te vas a legalizar para cuando ya tengas tu empresa o idea de negocio? Y tenemos al máster Teodulo Báez Arguello, que es experto en temas tributarios y nosotros estamos súper contentos porque vamos a darle una guía a estos cuatro meses que restan para que ellos tengan... Es un taller por mes. Es un taller por mes. Tenemos un taller en julio sobre temas legales. En agosto va a ser la segunda parte de temas legales. En septiembre vamos a tener la parte de marketing y social media, que va muy de la mano con el tema de emprendedores. Y en octubre vamos a cerrar con la parte inspiracional, con crónica de un emprendedor. Para nosotros es un compromiso muy adquirido porque la verdad que estamos proponiendo a toda la población nicaragüense que quiera emprender herramientas inclusivas, gratuitas, para que ellos puedan formarse en su idea o plan de negocio. Entonces, déjame entender. El taller se ejecuta presencialmente en Checking Office. Sí. Así es. Pero un número ilimitado de personas puede participar viéndolo en línea. Así es. Vamos a tener también 20 emprendedores presenciales que hemos previamente seleccionado gracias al programa Emprende de la Universidad Centroamericana y también que han estado inscribiéndose al correo que nosotros lanzamos hace dos semanas. Y la verdad que tenemos a 20 emprendedores que están iniciando su idea o plan de negocio para que estén presencialmente y que también tengamos público en vivo. Pero todo va a ser multimedia. Toda la gente que esté conectada este próximo jueves, 14 de julio, a partir de las 3 de la tarde, en el Facebook oficial de Checking Office. También vamos a tener un evento en Facebook para que la gente pueda tener la oportunidad de saber en qué plataforma estamos. Pero en realidad son 10 plataformas nicaragüenses de alto alcance a nivel nacional. Está la plataforma de Claro Nicaragua que tiene más de un millón de seguidores, por ejemplo. Está la plataforma de la Universidad Centroamericana, la plataforma del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano que llevan por los 50 mil o 40 mil seguidores en sus redes sociales. Entonces estamos también apostando a que la gente que quiera informarse y quiera saber cómo legalizar su idea o plan de negocio se pueda sumar a esta iniciativa innovadora. O sea que desde cualquier lugar del país donde alguien tenga una conexión funcional de internet va a poder participar. Así es. La idea también es, como hay distintas plataformas, que ellos puedan acceder a cualquiera de estas y de ahí puedan observar y ser parte del taller. Daisy, la gente que participe desde su casa en internet va a tener chance de interactuar con los instructores, de presentar preguntas y comentarios. Así es. Al final nosotros tendremos una sesión de preguntas y respuestas que la vamos a seleccionar de todos los que participen durante el taller y vamos a poder dar la oportunidad que ellos también participen de manera activa y sean parte del taller. ¿Tienen también otros beneficios añadidos al conocimiento que van a compartir? Fíjate que tenemos valores agregados para que la gente también se vaya con diferentes sorpresas que tenemos. Utilizando el hashtag Check In Emprende y el hashtag Comunica Tu Idea en Twitter o en Facebook van a tener la oportunidad de ganarse celulares inteligentes, smartphones de última generación y también vamos a estar rifando becas de inglés para estudiar en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Solo tienen que estar pendientes de la transmisión, estar tuiteando acerca del evento que vamos a estar realizando que es el tema legal, este primer encuentro y podrá participar en la rifa de teléfonos inteligentes que la vamos a estar realizando posterior a la finalización del primer taller online. La verdad que estamos súper contentos porque es una iniciativa muy innovadora y la verdad que la gente ahorita que ayer lanzamos la publicación ya lo están compartiendo, están queriéndose informar sobre qué trata, cómo lo pueden hacer, nos preguntan sobre el costo, nosotros les decimos que es totalmente gratuito. Sí, yo te iba a preguntar si tenía algún costado. Es totalmente gratuito, solamente tienen que tener internet en su celular o en su computadora o aprovechando la hora que están en la oficina se ponen su audífono y están viendo la transmisión y están paralelamente trabajando. Una transmisión abierta a todo el público, solamente esperamos que ellos participen y interactúen con nosotros. ¿Qué otras oportunidades tienen los emprendedores asociados a la Universidad Centroamericana de DC para echar a andar sus propios negocios? La UCA tiene dos instancias que apoya directamente a sus exalumnos. Uno es la oficina de exalumnos que trabajamos todas las áreas con los exalumnos, educación, crecimiento personal y estamos apoyando lo que es el emprendimiento. Pero hay un área directamente que es la oficina de Emprende que se enfoca en apoyar desde que están en la universidad, esa es la iniciativa de crear sus propias empresas de los estudiantes. Cada una de las carreras de la universidad tienen distintas clases que motivan al estudiante a poder crear su empresa. Ya cuando esto finaliza, Emprende sigue apoyando este proceso y al finalizar tenemos muchos exalumnos y exalumnas que tienen sus propias empresas gracias a esa formación que han traído desde la carrera. Entonces la idea es apoyarlos, que ellos sientan que la universidad está para ellos a través de talleres, a través de charlas, de seguimiento, de una u otra manera brindarles apoyo para que ellos sientan que la UCA está ahí para apoyarles y que también nos interesa que sigan formando empresas y que nuestros exalumnos sean parte y aporten a la economía del país. Muchas gracias Daisy Espinosa, responsable de Exalumnos de la Universidad Centroamericana y Mistle Mejía de Comunica Tus Ideas. Ya saben entonces, el primero de los cuatro talleres online para emprendedores tendrá lugar el próximo jueves 14 de julio a partir de las 3 de la tarde. El evento cubre un par de horas nada más de su tiempo y les dará herramientas muy valiosas para iniciar sus negocios. Vamos a una pausa y ya regresamos.